¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. ¡Suscríbete al canal! 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 A la izquierda. Go straight on. Go straight on. Vamos derecho. Ok. Go to the west. Go to the west. Vamos al oeste. West. Go to the south. Go to the south. Vamos al sur. Vamos al sur. Walk four steps. Walk four steps. Camina cuatro pasos. Aquí pueden ser cualquier número de pasos. Este solamente es un ejemplo. Across the street. Across the street. Cruzando la calle. In. In. Dentro. Dentro. On. On. Sobre. Sobre. Under. Under. Debajo. Debajo. In front of. In front of. En frente de. En frente de. Very good. Lo hicieron excelente. Ahora vamos a ver una cápsula de la maestra Rosalía. Ella nos recordará un poco más sobre lo que aprendimos la clase pasada. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosalía. ¿Qué te parece si practicamos otra vez inglés? Hello, how are you? I'm Rosalía. Let's practice some English. Hoy te voy a platicar acerca del entorno y por qué es importante poder tener referencias. Today we're going to talk about our environment, where we are, and why it is important to know how to make references to different places. Te voy a enseñar el mapa de un pueblito que hizo mi amigo Johnny. Es un pueblito muy bonito. Today I'm going to show you a map that was created by my friend Johnny. It's a very nice town. You will see. Imagínate que acabo de salir de la escuela. Let's say I have just finished classes at school. ¿Puedes ver la escuela? Exacto. Ahí está. Yes, of course. That's the school. Okay. ¿Qué es lo que está cerca de la escuela? Pegado a la escuela. What can you see next to the school? Eso es. El parque. That's right. That's the park. So, the school is next to the park. Ahora imagínate que seguimos caminando y cruzamos la calle. Station road. Now let's start walking and let's cross station road. ¿Ves a dónde llegamos? Claro, es el teatro. Did you see where we got? That's the theater. Good. Is the school next to the theater? ¿Está la escuela pegada al teatro? No, no lo está. No, it's not. ¿Qué puedes ver que sigue del teatro? Sí, el cine. Can you see what's next to the theater? Yes, the cinema. Ahora, ¿cómo estamos en relación con la escuela? ¿Ves la escuela? ¿Ves la escuela? ¿Ves el cine? Now let's see how we are in relation to the school. The school is not near the cinema. ¿Ok? Como puedes ver, hay muchos otros lugares a los que podemos hacer referencia. Y eso es importante porque así es como damos instrucciones. Decimos de qué estamos cerca, de qué estamos lejos, qué estamos cruzando la calle y a dónde llegamos. As you can see, there are many different places. So we can say where we are, what's next to that place, what's far from where we are, and we start giving directions to get to other places. Gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Cuídate mucho. Bye, see you next time. Qué interesante cápsula, maestra. Claro que sí. Bueno, y ahora te propongo un juego. Sí, ¿cuál? Vamos a jugar memoria. Aquí en el pizarrón están pegadas imágenes de los sitios que hemos explorado. Hay dos de cada una de ellas. Daremos unos segundos para que se fijen muy bien en dónde están. Vamos a ir volteando las imágenes. ¿Disparejo a ver quién empieza? Ok. Disparejo. Disparejo. Empiezas tú. Yo empiezo. Muy bien. Esa es museum. This is museum. Ese es el museo. And this is museum. Muy bien. Encontraste tu primer par. Voy otra vez. Vas otra vez. Muy bien. Bus station. Very good. Muy bien. Bus station. Excelente. Vas muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Rápido. Voy, 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 voy. This is underground or softway. Ah, softway. Muy bien. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Ok, ahora voy yo. Muy bien. Voy a voltear esta que es bakery, panadería. Y de este lado está bakery, panadería. Ok. Una más. Ah, store. Shop. Store. Y este es? Oh, park. Mal. No, vamos muy bien, vamos muy bien. Una más. Una más, una más. Supermarket. Supermarket, supermercado. Supermarket. Supermarket. Very good. Muy bien. Park. Park. Parque. Park. Park. Ajá, mamá, mamá. Una más y ya. Shop. Store. Store. Tienda. Tienda. And store. Store. Tienda. Muy bien. You did it great. Thank you. Lo hicieron genial. Y ahora que ya recordamos las indicaciones. Turn right. Turn left. Go straight on. Go to the west. Go to the south. Walk four steps across the street. Y las preposiciones. In, on, under, in front of. Además de los sitios. Bakery, bus station, factory, hospital, museum, park, police station, restaurant, school, store. Subway and Supermarket. Vamos a ver un par de videos que nos enviaron unas amigas y amigos. En ellos veremos cómo solicitan y dan indicaciones para llegar de un lugar a otro usando nuestro mapa. Muy bien. Vamos a verlo. Me di cuenta de una cosa. ¿De qué? Que además de que hay muchas formas de cómo llegar a un lugar, también hay diferentes formas de dar indicaciones. Tienes razón. Vamos a explorar un poco más sobre lo que estás mencionando. Aquí tengo algunas tarjetas. En cada tarjeta hay un letrero con sitios. Vamos a ver la tarjeta. La primera para saber cuál es nuestro origen. Y la segunda nos dirá el destino. Y cuando veamos en nuestro mapa dónde están esos sitios, podemos jugar con distintas maneras de llegar o de dar indicaciones. ¿Qué opinas? Me encanta la idea. Muy bien. ¿Te gustaría empezar? Sí. ¿A dónde te gustaría llegar? Me gustaría llegar a... Bakery. Panadería. How can I go to the bakery? ¿Cómo puedo llegar a la panadería? How can I go to the bakery? Muy bien. Bakery is right or left. Turn to the right. And go straight one block. And the bakery is in front of the museum. Muy bien. Doy vuelta hacia la derecha. Camino una calle. Y la panadería está en frente del museo. Very good. Muy bien. Ahora voy yo. Yo estoy parada en el museum. I am on the museum. Y voy a ir al... Park. Al parque. Y... Walk one block. Camino una cuadra. And the park is in front of the bakery. Y el parque está en frente de la panadería. ¿Qué les pareció? ¿Te gustaría ver un video más? Sí. ¿Tienes otro más? Por supuesto. Vamos a ver otro video. ¿Quieres hacer otro? Sí. Perfecto. Escoge otra tarjeta. Ah... Sin hacer trampa. No, 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 no. Supermarket. Supermercado. How can I go to the supermarket? ¿Cómo puedo llegar al supermercado? ¿Cómo puedo llegar al supermercado? How can I go to the supermarket? Supermarket, supermarket. Ah, now I see. Ahora lo veo. Muy bien. I turn to the left. Doy vuelta a la izquierda. Go straight. Camino de frente. Or cross the street. Cruzando la calle. Go straight. Sigo derecho. Cross the street. Atravieso la calle. And I am in the supermarket. Y estoy en el supermercado. In front of the park. Está en frente del parque. Muy bien. Ahora, I am in the park. Yo estoy en el parque y debo de ir al... School. Escuela. Ok. Turn to the left. Doy vuelta a la izquierda. Walk. One block. Camino una calle. And the school is in front of the hospital. Y la escuela está en frente del hospital. Camino solamente una cuadra. Hola, maestra. Hola. ¿Qué te parece si ahora vemos otra cápsula en la que nos darán más ejemplos de cómo llegar a un parque? Perfecto. Vamos a verla. Hola y bienvenido. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo preguntar las direcciones. Preguntar las direcciones es importante saber cómo llegar a un lugar. Es importante para saber cómo llegar a un lugar. Veamos este ejemplo. Excuse me. Do you know how can I get to the park? Oh, sure. You have to go straight down the street until you see the hospital. Then, turn to the left at the big fountain. From there, you can see the park. Those were directions. See you next time. Espero que hayan puesto mucha atención a los videos porque ahora vamos a completar estos diálogos que están escritos en el pizarrón con las indicaciones correspondientes. Vamos a ver el primero. Muy bien. Is there a restaurant near here? Fíjate en el mapa. There is one the hospital. ¿Qué palabra vas a escribir ahí, Ale? There is one next to the hospital. Very good. Complétala, por favor. Muy bien. Allá en casita. También escríbanla. ¿Hay un restaurante cerca de aquí? Hay uno cerca o al lado del hospital. Very good. Muy bien. Así está bien, maestra. Así está bien. Next to. Vamos con la siguiente. I would like to buy some snacks. Is there a supermarket near here? Me gustaría comprar algunos bocadillos. ¿Hay algún supermercado cerca de aquí? Yes, there is one in front of the park. Muy bien. Sí, hay uno en frente del parque. In front. Oh. Muy bien. Sí, hay uno en frente del parque. Bueno, pues ya es momento de terminar la clase. Espero que con esto podamos ubicarnos mucho mejor y saber dar y pedir indicaciones de cómo llegar a algún lugar. Esperamos que ustedes se la hayan pasado tan bien como nosotras. Recuerden que pueden volver a ver esta clase las veces que quieran o consideren necesario. Nos vemos en la siguiente sesión. Practice. Practica. Llegamos al final de nuestra clase. ¿Qué les ha parecido esta forma de aprender y al mismo tiempo divertirse? Genial, ¿no es cierto? Recuerden que compartir con nuestra familia lo que aprendimos hoy es una gran forma de reforzar los temas vistos en el programa. Incluso pueden preguntar a sus amigos qué fue lo que más les gustó de esta clase. Y por qué no, hasta aventarse una platicadita con ellos en inglés. Estoy segura que ya pueden hacerlo sin problema. Es hora de despedirnos, pero nos vemos pronto nuevamente aquí en Aprenda en Casa 2. Pásenla muy bien. Hemos terminado con Adivina a dónde vas. A continuación, matemáticas. ¿Qué les pareció la clase? Recuerden que además de repasar las reglas gramaticales y el vocabulario, es muy importante que practiquen su pronunciación. Háganlo en casa y en voz alta, sin que les dé pena. Repitan las frases que anotaron hoy intentando recordar cómo las pronunció el profesor. No importa que se les trabe un poquito la lengua, inténtenlo. Les aseguro que con práctica su pronunciación poco a poco irá perfeccionándose. Es hora de despedirnos, pero recuerden que nos vemos muy pronto aquí en Aprenda en Casa 2. Cuídense. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos, pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. De ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. 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 Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.c.gov.mx La Nenita Cucurumbe A la playa se acercó Y enviando a las mochitas Por su pálido color Aprende en casa.c.gov.mx La Nenita Cucurumbe Y enviando a las mochitas Por su pálido color Por su pálido color Por su pálido color La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si las blancas son las caritas doblan ampliar La negrita cucurumbe a la playa se acercó Evidiendo a las conchitas por su pálido color La negrita cucurumbe a la playa se acercó Te enseñaremos como armar un cubrebocas con ayuda de un adulto Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo Partiendo de abajo hacia arriba Repite el paso anterior del otro lado de la playera 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste Asegúrate de cortar por fuera de la playera No introduzcas las tijeras en ella 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera Estira a lo ancho y con ayuda de la regla Mide y marca con el plumón o la pluma De 15 a 18 centímetros de largo de un lado Dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante A este número puedes llamar Cuando tú o alguien cerca de ti Tenga una emergencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!